De los cientos de operaciones de penes que el doctor Tianlong practicó el pasado año en el Hospital Pekines de Chaoyang, quizá la más atípica fue una que se salió de la norma del joven chino en la treintena, un anciano de 76 años que había empezado a salir con una chica joven. Y es que cada vez son más los chinos, de toda edad y condición, que deciden operarse el pene como una forma de dejar atrás sus complejos y mejorar su autoestima. La sociedad china es mucho más abierta ahora que antaño y los hombres ya no sienten vergüenza por someterse a este tipo de operaciones. Así lo afirma el doctor Tian del Departamento de Antrología. En los últimos años, la confluencia de factores como el progreso económico, los avances en el campo de la medicina y el aumento del número de hospitales privados ha provocado un auge sin precedentes de este tipo de intervenciones en el país asiático. De hecho, hoy por hoy China ya ha superado a Brasil como la primera potencia mundial en estética fálica, con una cifra de cirugías que supera las 10.000 al año, prácticamente el doble que hace una década. Aunque no todos los chinos acuden al quirófano por el mismo motivo. A los complejos derivados de un tamaño inferior al deseado se suman el fenómeno del pene oculto, la deformidad genital y los traumas asociados a problemas como la disfunción eréctil y la circulación precoz. Con todo, la presión social y el creciente número de clínicas ha disparado la demanda entre personas que no necesitan este tipo de cirugías, cuyo coste ronda unos 2.230 dólares. Gracias. 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 Gracias.